Fueron exactamente puntuales, güey, o sea, te lo juro que acaba de marcar 12.25, que era la hora de salida, y ya estamos. Y anoche tuvimos muchos problemas. Saber cómo moverte entre ciudades europeas es un martirio. Trenes, autobuses o vehículos privados. ¿Qué es lo mejor? Pues el manito, ¿qué onda está? Voy de Madrid a Barcelona y decidí compartirte mi experiencia en un tren bala, nuevo y moderno. Te platicaré a detalle los pros y contras de moverte en este tipo de transporte. Acompáñame en esta hermosa travesía. Viajaremos juntos. Volvimos a amanecer en la ciudad bonita y hermosa de Madrid. Vamos de Madrid a Barcelona. Son como 600 kilómetros, más o menos. No lo pudimos comprar, entonces estamos cerquita de la estación del metro, creo que se llama Almudena. No es metro, es estación de trenes Almudena. Y dijimos, pues vamos a comprárnoslo. Y eso vamos a hacer. Comprar nuestros trenes para mañana índonos a Barcelona. A ver si puedo hacer por aquí la compra, porque hay mucha formación. Vamos a elegir la C. En las máquinas primero no me dejó, me decía que sí había y luego me dijo que no. Y luego ya le cambié el horario y me hizo llenar todos los datos de cada uno. Y luego me dijo que no era aceptada mi tarjeta. Y luego ya nos formamos y me dicen que ya no hay horarios más que hasta en la tarde. Siguen los intentos fallidos y decidimos acercarnos a esta línea de trenes. La verdad es que por la imagen de la empresa creímos que los precios iban a estar por los cielos y que no nos iba a alcanzar el dinero. Estábamos bastante equivocados. Fue todo lo contrario. Hola, buenas tardes. Hola. Ya salimos felices y contentos. Ya estábamos bien estresados, bien agüitados. Son trenes más nuevos. La chava súper buena onda se parece a la de la Rosalía. Parecía ella muy buena onda, muy chida la chava, atenta. Y luego se le fue la compra. Dijo que creen que los han comprado, pero nos buscó otros horarios. No, bien chida, la neta. Y nos salieron al final la como creen en 120 euros. La puse en unos trenes más chidos. Nos dijo que son trenes del 2021, que están más cómodos. Vamos a salir al mediodía mañana. Estamos bien contentos y hasta, miren, nos estábamos tomando una fotito aquí para tener un recuerdito de 2, 3 euros. Mi último día aquí en Madrid. Déjenme les digo que ya me voy a transportar a la ciudad de Barcelona. Ya vengo con mis mochilitas. Dos pequeñas mochilitas. Ya saben que viajar ligero es, pues, lo mío. Ya estamos aquí en la terminal. Ahí se ve un poquito más despejado. Nos han dicho que lleguemos con media hora de anticipación. Pero nosotros, la neta, nos la repamos y llegamos con hora y media de anticipación. Si nos perdemos o cualquier contratiempo, la neta, yo siempre les recomiendo que lleguen desde antes. La verdad es, pues, anticiparte a problemas que se te puedan venir. Ya ingresamos. Es un desmadre porque no hay asientos. Es mediodía, pero, bueno, son las 11 de la mañana, de hecho. Pero, pues, no pasa nada. O sea, va a ser una cervecita y eso nomás para pagar, no sé, 5 euros por un asiento, como 100 barros. Otro tip que se me pasaba, darles los trenes. Cómpranlos con anticipación. Los llenos que a veces están, si vas el mismo día o de un día para otro. Pero también el tema de los precios es bien importante. Como los vuelos, o sea, cambian las tarifas, suben, bajan un día para otro. Entonces, con más anticipación comprada, pues, es más barato. A mí me ha pasado también que yo los he checado con anticipación. Con la misma anticipación de un autobús, de un BlaBlaCar. Y de un tren, y la neta, yo en mi caso y en España, me ha pasado que no me sale el más barato. O sea, la verdad, me han salido hasta el doble de precio o un poquito más los trenes que los autobuses. Y, de hecho, lo más barato que a mí me ha salido ha sido el BlaBlaCar, que son autos compartidos. Ahí, pues, ya es cuestión de sus billeteras, de sus gustos, de, pues, cuánto quieran gastar, de qué tipo de viaje quieran hacer. Nosotros lo estamos haciendo ahora en tren, porque dije, pues, quiero vivir la experiencia de subir de un trenecito. Miren, luego, no, porque se decide por la HB. A 3.65 de ese tamaño. Y la HB en 2.95. Ni modo, me tendré que certificar por una chilita. Se venden 200 botellitos de 20 minutos. Miren, en ocho. Me voy. Salud. Salud. Oigan, creo que ahí nos metimos mal de formación. No sabemos si es esa o esta donde estamos. Tres personas somos. Gracias. Muchas gracias. Oigan, pues, le cambió la cara a la muchacha. Yo creo que le creímos bien, pero... Sí, sí, que muy buena onda ya. Porque ahorita que venía a preguntarle, no, hasta me ha corrido y me ha dicho que me vaya. No, ya, muy chidita mi amiguita. Son los trenes que les decía que son un poquito más económicos los de allá. Que al final de cuentas nosotros, por el horario y por la... ¿Cómo decirlo? Pues, por el tiempo. Porque lo compramos con anticipación, nos salieron más baratos estos. Que son un poquito más nuevos y que son los trenes rápidos. Vamos a hacer tres horas en una distancia como de 600 kilómetros más o menos. O sea, estamos hablando que vamos como a 200 más o menos kilómetros por hora. Ahí te dice el número de coches, ese es el 2. Nosotros andamos en la antigüita porque nos imprimieron nuestros boletos y dicen que es el 7. O sea, que vamos a ir hasta atrás, más o menos. Y voilà, nos hemos encontrado con otros penúltimos, al parecer son ocho vagones. Que aquí le llaman coches. Yo de hecho no entendí al principio qué era esto. Que más o menos nosotros siempre cargamos con estas dos mochilas. O sea, yo traigo una igual a esta, un poquitito más grande. Y la otra, pues es igual. Así, miren. No nos dejen, por favor. A ver, vamos a ingresar. 9. 7. Vamos adelante. Ya llegamos a nuestros asientos. Ya nomás de subir las maletas a ver si nos caben acá arriba. Es que fíjense que fueron exactamente puntuales, güey. O sea, te lo juro que acaba de marcar 12.25 que era la hora de salida y ya estamos dándole. Tienes que tú me cita por sí. No sé, la verdad es que no he visto si te ofrecen comida o si te van a dar algo. No creo, no nos ha dicho que nos incluya algo. Pero pues ya, bye Madrid. Tienes que tú me cita. en tapas y con una variedad de comidas Bebys. Si han elegido en Chiquita Beach, podrán disfrutar la mejor experiencia gastronómica y una cuidada selección de Bebys. Si usted empieza en el juego singular o inicial, les ofrecemos nuestro servicio de PapMod. Kirio y todo el equipo de las diferentes, los encontramos a su disposición, y les disfrutamos. Muchas gracias. No digan y luego, pues, fíjense, nos acabamos de subir, te lo juro que tengo, no sé, dos minutos que acabo de subir al tren y, pues, el bañito limpio no está. Y ya está lleno de basura, nos lo limpiamos mucho a Bebys, la verdad. Bueno, nos habíamos dado cuenta que había un par, bueno, creo que sí dijeron, pero la verdad no puse mucha atención y vi que ya me mandó un WhatsApp, güey, hay un bar en el vagón 3. Entonces, dejen a ver qué vamos a comprar, miren. Ya cambió unas cosas, llegamos, a ver si. Ay, pero creo que ni se puede abrir, bueno, estamos abrindo. Si, saben ver del botón. Hay que apretar un botón. Ah, ok. Si. Porque si no hay cosas. Si, gracias. Eh, ¿Velta qué tiene? Bueno, aquí tiene un agativo, tiene promociones, dos que tendrían por aquí, nada, bocadillitos. Ok. Muchas gracias. Ay, pues yo. Aquí es una chévere. Cinco, 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 cinco. Es una chévere, yo creo yo. Yo me pedí esta, amigo. Y Diego, esta. Acá hay otra cubierta que, pues, no sé, creo que es el área de ahí, vi, como yo. Sí, eso. Son las piezas más grandes. Ya viene el señor. Mejor me regreso. Mucha chavala, me entendió muy bien. Sí, es una chévere. Es una chévere. Es una chévere. Viajar en trenes es una experiencia que combina el romance de los tiempos pasados con la comodidad moderna. Mientras el tren avanza, el paisaje cambia como un cuadro en movimiento, permitiendo al viajero conectar con el entorno de una manera única. Las estaciones de tren, con su bullicio y nostalgia, evocan historias de encuentros y despedidas, en un viaje que no solo transporta físicamente, sino que también ofrece un espacio para la reflexión y la contemplación, recordándonos que el trayecto es tan importante como el destino. Final de trayecto. Por favor, tengan cuidado a la hora de desembarcar con el espacio entre coche y andén, y recuerden llevar consigo todas sus pertenencias. Pues ya venimos llegando. Me di cuenta porque todos empezaron a mover y luego nos amamos dos cervecitos y nosotros con los cansados, pues dije, déjame duermo, ¿verdad? Pero apenas estaba agarrando mi sueñito, cuando dije, ya llegamos. Se hizo corto el viaje, estuvo a gusto la estancia. Todos en el tren veníamos durmiéndonos. Ahora solo me falta buscar el sitio donde vamos a conseguir un Uber o un taxi que nos vamos a poder mover el metro. Y así termina una nueva aventura, llena de aprendizajes, pero sobre todo de mucha mucha diversión, porque viajar a un nuevo continente es descubrir mundos completamente nuevos. Cada encuentro y paisaje amplía nuestra visión y nos conecta más profundamente con la diversidad del planeta. Te invito a formar parte de mi comunidad viajera, suscribirte a mi canal y darle like viajando cada vez más lejos, cada vez más tiempo y cada vez más aventurero. ¡Sin maletas!